La aspirina son los mecanatos más utilizados del mundo para disminuir el dolor, la fiebre y algunas otras patologías. Sin embargo, ¿sabías que puede ser extremadamente peligrosa en algunas patologías y circunstancias? Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a explorar cuando la aspirina puede llegar a ser mortal. Número 1. El primer momento que es extremadamente peligroso para utilizar la aspirina es definitivamente en niños pequeños, especialmente cuando es para el control de la fiebre. Esto debido a que hay un síndrome conocido como el síndrome de Reye que cuando combinamos aspirina con algunas infecciones virales, incluida la varicela, puede causar alteraciones neurológicas muy severas en los pequeños y por supuesto llevar incluso a complicaciones permanentes y a la muerte de ellos. Es por esto que incluso en muchos botecitos de aspirina o de ácido acetilsalicílico vemos ahí la recomendación de que no se administre en menos de 12 años y menos todavía si es para el manejo de la fiebre. Definitivamente niños prácticamente nunca vamos a estar administrando aspirina. Número 2. Durante un infarto cerebral también puede ser muy peligrosa la administración de este medicamento y esto puede ser paradójico porque ya sabemos que cuando hay un infarto al corazón, la famosa mona o mano que es el acrónimo para lo que debemos darle a estos pacientes que es morfina, aspirina, nitroglicerina y oxígeno. Por supuesto, ahí sí se utiliza la aspirina para prevención en muchos casos. Sin embargo, si nosotros damos la aspirina en un paciente que está teniendo un infarto cerebral, ya sabemos que hay dos grandes tipos de infartos cerebrales, los infartos isquémicos donde se forma un trombo, pero también un porcentaje importante van a ser infartos hemorrágicos en los que se rompe un vaso sanguíneo y empieza a sangrar el cerebro. La aspirina podría ayudar a los pacientes con un infarto isquémico, sin embargo, un infarto hemorrágico, cuando se rompió un vaso sanguíneo, solamente empeora esta hemorragia porque impide la coagulación y puede pasar de un infarto hemorrágico severo a matar a ese paciente. Como no podemos saber si un infarto cerebral es isquémico o hemorrágico hasta que tomamos una tomografía computada, una imagen del cerebro, entonces no se debe de administrar aspirina en personas o pacientes que están teniendo infartos cerebrales. Una vez más, solamente se podría llegar a utilizar cosas para la coagulación después de que tenemos en el hospital una tomografía y se hace el diagnóstico completo. El tercer momento especialmente peligroso es particularmente relevante para los países que tienen un clima tropical y esto es para bajar la fiebre durante el verano. ¿Por qué? Una de las principales causas que tenemos de fiebre durante el verano en países tropicales es, por supuesto, el dengue. El dengue es una patología en la que nos pica un mosquito, nos inyecta a través de ese piquete el virus del dengue y este puede disminuir el número de plaquetas. Por supuesto, la aspirina, ya quedamos, que va a intervenir en la coagulación y particularmente en la función de las plaquetas. De manera que cuando tenemos dengue, que es una de las principales causas de fiebre durante el verano y tomamos aspirina, esto puede acelerar el daño a las plaquetas y por supuesto llevarnos a tener una hemorragia severa. De manera que la fiebre por el dengue solamente se trata con acetaminofén o paracetamol, que sería la misma sustancia química. Nunca vamos a administrar otros antiinflamatorios no esteroides y especialmente sería muy peligroso administrarle aspirina a estas personas. También importante en este mismo punto, ya sabemos que la aspirina se usa para el dolor físico, el dolor corporal por inflamación. Los pacientes con dengue que pueden empezar con dolor en el cuerpo, de hecho un apodo que se le da al dengue es fiebre quebrantahuesos por el dolor tan intenso que genera en el cuerpo. Una vez más, el usar la aspirina para ese tipo de dolor, extremadamente peligroso por la presencia del dengue. Número 4, definitivamente en pacientes que padecen de gastritis. De los eventos adversos más severos y frecuentes que tiene la aspirina, es que irrita la mucosa del estómago, puede causar úlceras gástricas y sangrado. Y ahora además, como impide también la acumulación, si hay un pequeño sangrado, el sangrado se va haciendo más y más severo hasta que puede causar complicaciones muy importantes, anemia, falta de sangre al nivel que nos causa choque, choque hipogolémico y por supuesto otras complicaciones. Entonces una persona que ya de por sí padece gastritis por alguna otra causa, el administrar aspirina va a incrementar de manera significativa este riesgo de complicaciones gastrointestinales y sangrado. Por otro lado, un paciente que está tomando aspirina frecuentemente va a necesitar un protector gástrico, algo que proteja ese estómago del daño tan intenso que genera la aspirina en el estómago. Entonces esto es también importante tenerlo en mente. Punto número 5. El momento más peligroso para tomar aspirina por supuesto va a ser cuando lo tomamos por tiempo prolongado. La aspirina es un muy buen medicamento cuando lo usamos para las indicaciones correctas y por periodos breves de tiempo, un par de semanas como mucho, idealmente un par de días y era muy buena cuando surgió. Ahorita ya hay opciones mucho más adecuadas. De manera que estos pacientes que la están tomando continuamente por semanas, por meses, incluso por años, va incrementando el riesgo de eventos adversos. Ya hemos platicado de algunos de los más famosos y frecuentes deficientes, la irritación gástrica que lleva a úlceras agujeros que sangran y que por supuesto pueden hacer que perdamos una gran cantidad de sangre. Es un paciente que lleva años tomando la aspirina, incluso ya con protección gástrica puede llegar a tener alteraciones estomacales e intestinales en el duodeno. Además de esto, va a incrementar el riesgo de sangrado como hemos platicado y por supuesto, no nos preocupa tanto el sangrado de que me corto y entonces sigo sangrando una hora después del evento justo por la aspirina, sino que nos van a preocupar sangrados más graves, por ejemplo, el infarto cerebral, que sea hemorrágico en un paciente que tiene otros factores de riesgo, cosas como hipertensión, como otras alteraciones de la coagulación y como incluso malformaciones cerebrales que nunca se había dado cuenta, pero que la aspirina facilita el sangrado y que tengamos todas estas complicaciones. Número tres, igualmente importante, el consumo por tiempo prolongado de la aspirina nos puede llevar a daño renal. La aspirina va a cortar un poco la circulación de sangre al riñón y esto puede, con el paso del tiempo, irlo dañando, vamos perdiendo la función de los riñones y nos lleva primero que nada a un daño renal agudo y si continuamos la administración de aspirina, a un daño renal crónico que muchas veces es irreversible. Hay pacientes que se quedan básicamente sin función renal por el consumo de la aspirina y de otros antiinflatorios esteroides, pero particularmente la aspirina es muy culpable de este tipo de complicaciones. Es por esto que el consumo de aspirina debería, en la gran mayoría de los casos, limitarse a un par de máximo semanas y si lo vamos a estar tomando por tiempo prolongado, que no hay muy poquitas enfermedades en las que se administra de esa manera, pero existen, entonces necesitamos tener un seguimiento muy estricto de nuestro médico y de nuestra parte para, por supuesto, protegernos de los eventos adversos de la aspirina. También ya lo hemos comentado, pero no hay ningún adulto de más de 40, 50 o 65 años que, si no tiene ninguna enfermedad, tenga que estar tomando aspirina todos los días, ni siquiera la dosis bajita Protect Junior Baby o como le llamen ahí donde vivan ustedes. La aspirina, aunque sea una dosis pequeñita, nunca se debería mandar de manera preventiva para la mayoría de los pacientes. Solo va a haber algunas enfermedades, por ejemplo, si ya me dio un infarto en el corazón, si tengo algunos tipos de enfermedades autoinmunes, etcétera. En esos casos, sí se puede mandar todos los días, para la gran mayoría de las personas, incluso si son adultos mayores. No, especialmente diría yo, si son adultos mayores, es extremadamente peligroso estar tomando la aspirina todo el tiempo. Con esto, de nuevo, no quiero decir que sea un mal medicamento, pero de pronto hay gente que se lo toma como si fuera un dulce y esto puede ser muy peligroso. Aquí ya platicamos de los momentos en los que es más peligroso todavía. Por supuesto, antes de irme, quiero agradecer a algunos de los miembros del canal que, por supuesto, pueden ver los nombres aquí en pantalla en este momento. Los miembros del canal nos ayudan con donaciones mensuales de 1 o de 2 dólares para seguir haciendo este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Por supuesto, reciben los videos antes sin comerciales para poder verlos de esa manera. También tienen sesiones conmigo para hacerme preguntas, estemos platicando, etcétera. Si quieren, ustedes también apoyan el trabajo que hacemos en el canal, en la descripción del video encontrarán un enlace para unirse al programa de miembros. También en la descripción encontrarán algún material extra para que puedan estudiar de la aspirina y de los beneficios y de los riesgos que presentan. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!